Ahora vámonos más allá, sí, hagámosle cuerpo a esta letra A. Vamos a comenzar con la letra A otra vez, pero en su versión profunda, en su versión llenita. Y esto es un poquito más sofisticado, ¿vieron? Vean cómo lo estoy haciendo, amigos. Para que ustedes también hagan lo mismo. Hoja de reuso. Para no contaminar. Ye, 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 ye. Esta es más amplia. Y aquí se va a unir en esta parte. Letra A llenita. Ahora hagamos la letra A minúscula, que de igual sería así. Primero. Sacamos todo esto. Le podemos dar esta forma. Podemos subir. Podemos contraatacar acá. Y automáticamente viene el enlace acá. ¿Vieron? ¿Vieron entonces? Y nada más le hacemos su pequeño orificio. Ahí está. Letra A. En una versión normal, ¿eh? Esta es una versión niña de secundaria. Pero se puede hacer mejor. Porque debería esto salir hasta esta parte. Y la panza de lo que sería la A, tiene que ser hacia adelante. Pero bueno, a este nivel estamos perfectos. Por de ellos. Como un buen entrenamiento. Muy bien. ¡Tarán!